¿Quién diablos juega en el Aston Villa? Así le dieron la peor humillada al City de Guardiola. 22 tiros en contra, solo dos tiros a favor. Nunca en los 535 partidos de Guardiola como técnico, un equipo lo había doblegado de esa forma. Pero ¿quién diablos juega en este equipo que, contra todo pronóstico, está peleando de tú a tú contra los más grandes de la Premier League? Quédate en este video que aquí te lo contamos. En portería los villanos tienen a un jugador que no necesita presentación. Uno de los artífices de la tercera estrella de Argentina, Emiliano Eldibu Martínez, es el guardián bajo los tres palos del equipo de Birmingham. La defensa del Vila está conformada por rostros conocidos de la Liga Española. En la central, el equipo inglés, junto a nada menos que dos campeones de Europa, Pau Torres y Diego Carlos, se han convertido en los hombres de confianza de Unai Emery para ocupar la saga. Junto a los laterales, Alex Moreno y Lucas Diñe. Y algunas pocas apariciones de Clement Lenglet. El técnico español creó una defensa perfectamente balanceada entre talentos de España y de Inglaterra como Henry Conza, Matri Cash o Tyrone Minks. El medio campo suele estar conformado por cuatro jugadores para formar un aparente 4-4-2. Pero una de las cosas que hace especial a este equipo es que durante el partido, este 4-4-2 se transforma en un 4-3-3. Y por lo mismo, necesita a jugadores que sean capaces de jugar en varias posiciones del campo. Empecemos hablando del capitán de estos futbolistas. El escocés John McGinn es un todoterreno que destaca por su habilidad para jugar como extremo izquierdo y como interior. Además de su instinto goleador que lo vuelve un jugador bastante impredecible. Acompañándolo, dos jóvenes mediocampistas que están haciendo méritos suficientes para ser considerados entre los mejores de todo el campeonato inglés. Bobakar Cámara y el genio del balón parado Douglas Lewis son jugadores con muchísimo presente, pero sobre todo muchísimo futuro. El exleister Yuri Tielmans, la joya italiana Nicolo Zaniolo, el jamaiquino León Bailey. Y el argentino Emiliano Buendía que lamentablemente se lesionó de gravedad esta temporada. Completan este móvil centro del campo. Finalmente la delantera está conformada por cuatro jugadorazos. Por las bandas, Moussa Diaby está trasladando su brutal estado de forma del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso a la Premier League. Su gambeta, su velocidad y sobre todo sus goles lo hacen un jugador prácticamente imparable esta temporada. En punta, el hombre encargado de los goles, por lo menos esta temporada, es el inglés Oli Watkins, que ya lleva 13 goles y 8 asistencias. Quien de a poco está ganándose un lugar en la delantera de los villanos, es el colombiano John Durant, que poco más de 90 minutos, jugados en esta Premier, ya ha sido capaz de contribuir dos anotaciones. Junto a Bernan Traoré, se completa el equipo dirigido por el español Unai Emery. Un técnico que fue bastante maltratado en su paso por clubes de élite como el PSG o el Arsenal, en donde se volvió en uno de los hazme reír de Inglaterra. Pero ahora en su regreso a Inglaterra está probando, como en el Villarreal y en el Sevilla, que es un técnico de élite absoluta y ahora soña con la épica hazaña de volver a regresar a este equipo histórico al lugar donde merece la Champions League. ¿Creen que este Aston Villa logre volver a la máxima competición de clubes en Europa? Los estaré leyendo en los comentarios.